¡Ostras, Vanessa! ¡Cuidado, cuidado, no te mojes! ¡Qué guapo estás! ¡Cuidado, cuidado, no te mojes! Así que vuelve México, así que salve México Así se lleva México en la piel Por la sierra de Chihuahua Por la pesadilla de San Miguel No va al cerro de la silla Así se lleva México en la piel No va a acompañar a ese maldice Para hacer llorar a esa canción Que en el sacerdote de un maripal Quiere corte la televisión Así se siente México, así se siente México Así como los labios con la piel Así se vuelve México, así que salve México Así se lleva México en la piel ¡Gracias a todos! ¡Bailadores, vos! No me amenaces No me amenaces Y ya fue tu destino Olvidar a mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces No me amenaces Ya juega tu sueño Ahí traes la vara Pero yo tengo los apres Porque estás que te vas Y 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 no te has sido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y así dice El cariño No me amenaces No me amenaces Ya fue tu destino Olvidar a mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Reina eres la vara Pero yo tengo los apres Porque estás que te vas Y 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 no te has sido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque si no Porque si no Ser feliz Si no te matas Lo más De dinero Y me atendió No te arrepientes No tiras Pero Es muy culpable de tu petición, tanto lo ha sido de dolor, ahora que sufrirás, yo, aquí está más que mi propia vida, no sufrás, yo sé que el tiempo saldrá tu ilícita. Es muy triste, muy dolido, no me lo esperaba, yo sí escondó que aquí andaba, no sé nada, que sombra, que llope y que llore, no se pueda con dos sabores. Que sombra, que llope y que llore, no se pueda con dos sabores. Yo no amo y estabas que a mi propia vida, no me sobras, yo sé que el tiempo saldrá tu ilícita. Es muy triste, muy dolido, no me lo esperaba, yo sí escondó que aquí andaba, no se pueda con dos sabores. Que sombra, que llope y que llore, no se pueda con dos sabores. Que sombra, que sombra, que llope y que llore, no se pueda con dos sabores. Ozan Maro. Ozan Maro. Ozan Maro. Co que entonces quiere decirle. No es tan rico, no es tan rico, tú sabes que es tan rico, esto es tan rico, esto es tan rico, esto es tan rico, esto es tan rico, tú sabes donde, cuando sea rico si es contigo, la luz por Nueva York de Londres, si quieres te llevo a Puerto Rico, y lo hacemos rico. No, 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 ¡Buenas gracias!